Ahora las mujeres que dejaron de cotizar al Infonavit pueden acceder a un crédito de vivienda. A través del esquema Crédito Infonavit más Crédito Bancario, 16.629.646 derechohabientes serían beneficiados con esta oportunidad. De esta forma, las mujeres que dejaron de trabajar para una empresa como asalariadas por dedicarse a la familia o emprender un negocio podrán utilizar el dinero que tienen ahorrado en su subcuenta de vivienda para tramitar un crédito hipotecario. El saldo de la subcuenta de vivienda de estas mujeres suma un total de $204,271.5 millones de pesos al cierre de febrero de este año. Las interesadas deben de presentar ante las cuatro instituciones bancarias acreditadas el Certificado Cuenta Infonavit más el Crédito Bancario, documento que indica el monto que tiene ahorrado en su subcuenta de vivienda y que será utilizado como enganche del financiamiento para comprar su vivienda. Para obtener este documento, es necesario ingresar a la página micuenta.infonavit.org.mx y seleccionar las opciones Mi Trámite de Crédito y Me Interesa un Crédito. Hay que decir que el Infonavit financiará el 30% del monto de crédito determinado por la institución bancaria, equivalente a 325 UMAS, es decir, poco más de $950,650,000. La tasa de interés de este esquema de financiamiento es de 10.45% sobre el crédito que otorga el Infonavit. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.